Colombia no firmó carta de rechazo a anomalías electorales en Venezuela. Otros 7 países sí lo hicieron. El gobierno Petro se ha caracterizado por la endeble defensa de la democracia en el vecino país. Un total de 7 países de América Latina firmaron este lunes un comunicado conjunto en el que manifestaron sus preocupaciones frente a las endebles garantías de transparencia que se cierren sobre las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Estas naciones fueron Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Como se lee, el gobierno del presidente Gustavo Petro no hace parte de aquellos que decidieron rechazar lo que está ocurriendo en el vecino país. Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad, sostiene la carta emitida por los países. Hicieron alusión a los hechos que se han presentado en las últimas horas, en los cuales no se ha podido completar la inscripción a los comicios por parte de la oposición, debido a que la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha estado caída por una gran cantidad de horas. De hecho, el bloque opositor liderado por el Partido Vente Venezuela, su máxima figura María Corina Machado y la que será la candidata de ese grupo político, Corina Lloris, han venido pidiendo que se extienda el tiempo permitido de inscripción para poder completar el proceso, ante la mirada burlona del gobierno de Nicolás Maduro. Ha llamado la atención que, pese a las dificultades para proceder en el portal del CNE durante los últimos días, sí fue confirmada la inscripción de Maduro para las votaciones con fines de reelección. Frente a lo ocurrido, los países firmantes del comunicado hicieron un llamado a las autoridades venezolanas para que permitan que los precandidatos queden debidamente inscritos y ceden las garantías para que el pueblo de ese país pueda elegir libremente a su próximo gobierno. En lo que concierne con el gobierno de Gustavo Petro, solo ha habido un comentario sobre las últimas anomalías presentadas. Solo hubo hace varios días un pronunciamiento general del canciller encargado, Luis Gilberto Burilla, reiterando la necesidad de respetar los acuerdos de Barbados para unas elecciones transparentes. Vale recordar que el jefe de Estado en Colombia también ha mostrado cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro, reanudando relaciones comerciales y pidiendo el fin de las acciones interpuestas por Estados Unidos. Las críticas a nivel interno e internacional no han faltado contra la actual de Petro. Mientras tanto, la unidad opositora de Venezuela espera que se logre la inscripción de Corina Lloris luego de que se confirmara la cuestionada inhabilitación de la que fue objetivo la líder María Corina Machado, quien ganó las primarias en octubre del año pasado y debería ser la carta fuerte para pelear con Maduro en la presidencial de este país. Machado ha compartido varios mensajes en sus redes sociales mostrando su indignación por las obstrucciones que se han registrado, pero señaló que su victoria en las primarias del año pasado representa la necesidad de luchar hasta lograr unas elecciones limpias y libres, ya que aseguró que si el candidato lo escoge Maduro no son elecciones.